Que interesante lo de Cuca, que acaban de sacar un disco parece y ya están haciendo el otro, como en los viejos tiempos. La venganza de Cuca Munga salió hace un año, así pasa el tiempo. Ahora sí, como en los viejos tiempos, cada dos años hacen disco. Ahora cada año, porque ya tenemos prisa, se nos acaba el tiempo señores. ¿Y ahora quién lo va a producir? Nosotros mismos estamos calmando, ya la cucaracha tiene muchos años como para... poder asumir la producción. ¿Y qué tal fue la acoplada con el Otáola? Excelente, esa es una gran inyección de energía, de pila, de creatividad. Yo creo que ahorita Cuca suena más rock and rollero que nunca. El disco que viene es quizá el más rock and rollero de Cuca. Es un disco muy para arriba, tiene mucho sexo y mucho alcohol. Entonces creo que nos vamos a divertir mucho todos con eso. Y que se requiere, porque está muy blandita en la escena, ¿no? O sea, los chavitos nos salieron blanditos, ¿no? Bueno, pues ya viste que Cuca ha tenido una larga trayectoria, muy dura. Tocamos rock de envergadura. Es como lo que mejor sabemos hacer. Y ojalá que sirva de ejemplo para muchos de los grupos jóvenes. Pues sí, ¿no? Sí. Si no saben cómo, nosotros les enseñamos esto. Bueno, y parte de esto se va al cosquín, ¿no? O sea, tanto de aquí en México y si van a Argentina o están valorando eso. Sí, 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 es un hecho. Estamos en Argentina, es, vamos, un privilegio para nosotros. Y sí nos entusiasma mucho. ¿Cómo no? Cuca es una banda que se ha hecho gracias a su público. El público de Cuca son las salas de Cuca, de la cucaracha. Entonces, primeramente Dios, pues allá nos veremos en febrero. Gracias, público conocedor. No, y además es que Argentina, pues es una, un solo rockero, ¿no? Un espacio de culturas rock, ¿no? O sea. Sí. No, más que también los productores, pues lo trajeron de allá, ¿no? Sí, y hace rato yo comentaba, pues eso, ¿no? Que quizá, Cuca no ha tocado en Argentina nunca. Y quizá Cuca no existe en Argentina, ¿no? Pero Argentina ha existido en Cuca durante mucho tiempo. Y de una manera muy querida, pues porque, vamos, conocemos músicos, conocemos productores, conocemos gente del medio, rock and rolero, desde los noventas, ¿no? Y era muy justo que por allá no estuvieran en su casa. Pero mira, por... El regalo es para nosotros. Por algo pasan las cosas, estuvo Carlos Avilés y su obra, su libro y su música, ¿no? Ah, eso también fue un gran privilegio, hace un par de años que estuvimos por allá con Avilés y Extraños. Extraños. Yo desde entonces he querido regresar, por azares del destino no he podido, pero ya se dio. Mira. En febrero allá nos veremos. Felicidades, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti.